¡Ya estamos en casa! ¡Qué bueno que llegaron! Su papá les tiene una sorpresa. Eso sí me gusta. Ahora mismo iré por la sorpresa. ¿Y sabes qué nos compró papá? ¿O no te ha dicho nada acerca de nuestra sorpresa? Él no me ha dicho qué es. ¡Aquí está su sorpresa chicos! ¡Unos celulares nuevos! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Sí, gracias! La verdad no esperaba que fueran celulares nuevos. Pero es una buena sorpresa Martín. Sabía que les gustaría. Ese es el premio que se merecen por las buenas notas que sacaron. ¿Y a mí no me compraste nada papá? No Naomi, tú no mereces nada de regalos. ¿Por qué papá? Nunca me regalan nada. Si tu papá dice que no lo mereces, es porque no te esfuerzas en llevar las notas que llevan tus hermanos. Claro que llevo buenas notas. Lo que pasa es que a ustedes no les interesa verlas. No tienes por qué contestar. Eres una malcriada. Aprende de tus hermanos. ¿Cómo va a aprender papá? Sí, mírala. Es tan diferente a todos nosotros. Sí, ¿están seguros que no es adoptada? Son muy malos conmigo. Claro que no. Mis hijos solo dicen la verdad. Entonces, ¿sí soy adoptada? Claro que no. Pero no entiendo por qué saliste tan fea, hija. Me voy a mi recámara. Sí, desaparece de nuestra vista. ¿Están seguros que no es adoptada? No, no es adoptada. Nadie en esta casa me quiere. Nosotros tenemos que salir, Naomi. Si tienes hambre, te preparas algo. Pero, ¿a dónde van? Tenemos una cena con unos amigos. ¿Y Alex y Paulina irán con ustedes? Por supuesto. Sabes que jamás se quedan. ¿Y yo puedo ir con ustedes? Claro que no. Pasaremos vergüenza si nuestros amigos te ven. Ahí sí tienes hambre. Buscas algo en la cocina. Hola, abuela. Hola, Naomi. ¿Cómo estás, mi niña? No muy bien, abuela. ¿Qué pasa? ¿Puedo ir a cenar contigo? Claro que sí. Ahora mismo iré por ti. ¿Y tus padres no se molestarán porque te vas a cenar conmigo? No, a ellos no les importa si salgo o no. ¿Por qué dices eso? Hay muchas cosas que tú no sabes, abuela. Entonces necesito que tú me platiques qué está pasando. Vamos. ¿Qué es lo que está pasando con tus padres, Naomi? Mis padres no son las personas que fingen ser cuando tú estás presente. Explícate mejor. Que ellos no me quieren, abuela. ¿Qué? Eso es una broma, ¿verdad? No. Ellos siempre muestran que somos la familia perfecta enfrente de ti. Porque papá así nos lo ha pedido. Él dice que tú tienes que creer que todo está bien. Mi propio hijo les ha pedido eso, ¿pero por qué? Porque ellos jamás me han querido. ¿Y tu mamá y tus hermanos? Ellos tampoco. Se burlan de mi apariencia y dicen que por qué nací tan fea. No pensé que estuvieras pasando por eso, Naomi. Lo que tus padres y tus hermanos hacen es terrible. ¿Por qué no me habías dicho nada antes? Porque pensé que no me creerías. O que papá se molestaría al enterarse de que yo te dije todo. Debiste hablar conmigo antes. Yo no hubiera permitido todo esto. Tú eres una chica muy linda. Siempre te lo he dicho. Sí, abuela. Pero a mí me duele mucho que mis padres sean así conmigo. Siempre le dan regalos a mis hermanos. Y a mí no me toman en cuenta. Dicen que yo no merezco nada. ¿Cómo se atreven a hacer eso contigo? Yo no permitiré que te sigan tratando mal. Pero ellos no cambiarán, abuela. Claro que no. Pero yo sé qué es lo que tengo que hacer. Ven, vamos a comer algo. Todo estaba muy rico, abuela. Así me gusta. Que comas muy bien. La verdad, me gusta mucho tu comida. ¿Y en casa de tus padres quién cocina? La verdad, nadie. Cuando yo tengo hambre, me preparo algo rápido. Porque en casa nunca hay nada bueno que cocinar. ¿Y dónde comen los demás? Casi siempre van a comer pizza o algún restaurante con sus amigos. ¿Y a ti no te han llevado ni una vez? No. Mi mamá dice que sus amigos no pueden verme. Que yo les causo vergüenza. Todo este tiempo he estado ciega. Hasta con mi propio hijo Martín. Pensé que era un buen padre. Ellos dos se sienten orgullosos. Pero de Paulina y Alex. Dime, ¿te gustaría venir a vivir conmigo? ¿Qué? ¿De verdad, abuela? Sí, me encantaría cuidar de ti si tú quieres. Yo feliz de vivir contigo. Ya no quiero estar con mis padres y mis hermanos. Entonces, vamos por tus cosas. Mamá, qué sorpresa verte. Sí, suegrita. Qué bueno que vino a visitarnos. Quiero hablar con ustedes. ¿Y a nosotros? ¿No vas a decirnos hola, abuela? Pensé que todos ustedes eran la familia perfecta que mostraban ser frente a mí. Claro que lo somos, suegra. Porque cree lo contrario. ¿Y Naomi qué hace con esta maleta? Naomi se va a vivir conmigo. Ah, ya era hora. Cállate, Paulina. No le haga caso, suegrita. Paulina solo está bromeando. Y lo que pasa es que Paulina ya está mostrando su verdadera personalidad. No le hagas caso, mamá. Pero dime, ¿por qué quieres llevarte a Naomi? Porque ya sé la verdad de cómo la tratan. Si yo hubiera sabido antes los desprecios que le hacían a mi nieta, hace tiempo la tuviera viviendo conmigo. Creo que aquí hay una confusión, suegrita. Ya no mientas, Lidia. No has sabido ser una buena madre para todos tus hijos. Has tenido preferencias por Paulina y Alex. Porque somos los más obedientes, abuela. Claro que no, Alex. Todos ustedes desprecian a Naomi por su apariencia. Es que, vamos a ser sinceros, abuela. Naomi no se parece nada a nuestra familia. Eso no importa, Paulina. Mi nieta Naomi es mejor ser humano que todos ustedes. ¿Cómo nos dices eso, mamá? Es la verdad. Y yo no voy a permitir que la sigan tratando mal. Así que ahora mismo se va conmigo. Está bien. Si ella se quiere ir, no hay ningún problema. Sí, Naomi estará mejor contigo, abuela. Ella ya se aburrió de nosotros. Es mejor que se vaya. Sí, claro. Ni piensen que permitiré que mi nieta regrese con ustedes. Entonces, los cuatro son iguales. Vamos, Naomi. Adiós. Sí, adiós. Ve que se te hace tarde. Qué bueno que se largó. Era una vergüenza para nosotros. Sí, yo jamás la vi como mi hermana. La verdad, creo que estará mejor con mi suegra. Siempre le pedimos que fingiera frente a mi mamá. Que éramos una familia perfecta. Y ahora decidió contarle toda la verdad de cómo la tratábamos. Pero mírale el lado bueno a eso. Ella ya no estará más con nosotros. Ahora podremos invitar a nuestros amigos a que vengan aquí. Conozco a mi madre. Y sé que no se quedará tan tranquila después de saber cómo tratábamos a Naomi. Pero no puede hacer nada, cariño. Claro que puede. ¿Lo olvidas? A partir de ahora, esta será tu casa, Naomi. Y no tengas pena pedirme lo que necesitas. Te prometo que nada te faltará. Gracias, abuela. Jamás pensé que me iría de esa casa donde nadie me quiere. Si me hubieras dicho todo antes, hace tiempo yo te hubiera sacado de ahí. Pero te prometo que ellos van a aprender una lección. ¿Por qué dices eso? ¿A qué te refieres? Pronto lo sabrás, mi pequeña. Vamos, te mostraré tu habitación. Me gusta mucho estar contigo, abuela. A mí también me hace muy bien tu compañía. Antes me sentía muy sola. Lo sé. Pero te prometo que yo te cuidaré, abuela. Yo sé que lo harás, mi niña. Eres muy especial. Jamás te sientas menos que los demás. No importa lo que algunas personas malvadas te digan. Está bien, abuela. Hola, mamá. Sabía que vendrían a verme. ¿Y eso por qué, abuela? ¿Qué hacen ellos aquí? Ahora te enterarás, Naomi. ¿Por qué lo hizo, suegra? Porque puedo y se me da la gana. Tú no puedes hacernos esto, mamá. Sí, abuela. No nos dejes en la calle. Ahora sí necesitan de mí, ¿verdad? ¿Ya se les olvidó todo lo que hicieron con mi nieta? ¿Y cómo la trataban? ¿Por eso nos estás castigando? Soy tu único hijo, mamá. ¿Lo olvidas? Tú también olvidaste que Naomi era tu hija. Te avergüenza que ella esté contigo. De Lidia lo esperaba porque conozco la clase de mujer que es fría e interesada. Pero de ti no lo esperaba, Martín. No le permito que opine eso de mi suegra. Cállate, Lidia. No compliques las cosas. ¿Pero qué es lo que pasa, abuela? Pasa que tus padres y tus hermanos se quedaron sin dinero y por eso están aquí. ¿Cómo que se quedaron sin dinero? Sí, tu abuela es quien depositaba el dinero a nuestra cuenta cada fin de mes. Y ahora ya no lo hizo y van a quitarnos nuestra casa porque no hay dinero para pagarla este mes. ¿Pero ese dinero de quién es? Es mío, Naomi. El papá de Martín me lo dejó antes de morir. Y yo decidí que les entregaría cada mes una cantidad grande para todos ustedes para que vivieran muy bien. ¿Pero por qué? Si papá tiene un buen trabajo. No, en mi trabajo me pagan muy poco y apenas alcanza para la comida. Yo no puedo pagar la casa donde vivimos. Entonces busca una casa más pequeña. A partir de ahora ya no recibirán más dinero de esa herencia. ¿Qué está diciendo suegra? Lo que escuchaste. No perdonaré todo lo que le hacían a Naomi. Así que deben empezar a buscar una casa más pequeña. Para que no vivan en la calle. Y tú, Lidia, ponte a trabajar para que ayudes a Martín con los gastos que tengan. ¿Entonces no nos ayudarás? Lo siento, pero no. No puedo creer que por defender a esta mocosa nos quite ese dinero. Esta mocosa es tu hija. Y seré yo quien la cuide de ahora en adelante. No puedo creer todo lo que estás haciendo, mamá. Ese dinero también me corresponde. Era de mi padre. Sí, pero de ahora en adelante será para Naomi. ¿Qué? ¿Y nosotros? Ustedes, arréglenselas como puedan. Vamos, Martín. No tenemos nada que hacer en este lugar. Que se quede con su mugroso dinero. Ni ese dinero cambiará tu aspecto, hermanita. Vete, Paulina. ¿En serio le entregarás mi dinero a Naomi? Claro que sí. Yo puedo decidir qué hacer con ese dinero. Así que tu hija lo usará para sus estudios y para todo lo que necesite. No te perdonaré esto, mamá. Es mejor que te vayas con tu familia. Ellos te están esperando. Ahora ya serán la familia perfecta que aparentaban. Si quieres, entregale ese dinero a papá. No, Naomi. Ellos solo quieren vivir bien, sin importar qué es de tu vida. Así que deben aprender una lección. Pero papá estará muy enojado contigo. Soy yo quien está muy enojada con él. Jamás debió tener preferencias entre sus hijos. Así que a partir de ahora, tú serás la dueña de ese dinero. Y irás a estudiar a una de las mejores escuelas. Te quiero mucho, abuela. Gracias por no dejarme sola. Yo también te quiero mucho, mi pequeña. Y a partir de ahora, ya no estarás sola. Gracias por ver el video.